El gobierno de Melo Castro inició la ejecución del alcantarillado pluvial con una inversión de 54 millones de pesos. Esta obra recogerá las aguas lluvias que caen sobre el norte de Valledupar para que sean conducidas hacia el río Guatapurí, reduciendo el riesgo de inundación en el sur oriente de la ciudad. El alcantarillado pluvial de Valledupar beneficiará a más de 175 mil habitantes. Las obras contemplan la instalación de una gran estructura en concreto que permitirá conectar la red de la avenida Simón Bolívar con la red de las calles 7A y 7B. Serán dos kilómetros intervenidos, incluyendo obras con tubería, un sistema que permite el paso del agua por debajo de las vías. Es importante, esto es bien importante y lo que también tenemos que destacar es que el alcalde no se ha quedado muerto, como dicen, porque nosotros hemos observado, o sea, si comenzamos a mirar lo que se ha hecho en alcantarillado por parte de la administración municipal, yo fui el que puse el primer confite, como dicen, la primera parte por allá en el año, todavía ni siquiera yo era alcalde, había sido alcalde, sino cuando estaba de gerente en Valledupar comenzamos a poner los primeros pilares y escuchamos una voz que yo siempre la reconozco, que fue la de Fautocotes, que estaba de alcalde en ese momento y cofinanciamos los primeros dos colectores que se hicieron en Valledupar. De allí, después, al poco tiempo yo llegué a la alcaldía después y le di continuidad a los proyectos de alcantarillado pluvial. Después hicieron unas obras magnas que necesariamente tenían que hacer el alcantarillado pluvial porque era la forma como quedaban definidas, como la terminación de la avenida la fundación, como la avenida a Bosconia, que ahora como más la recuerdan, y la de la Simón Bolívar, que también es otra obra bien importante. Así que ya esta comienza a extenderse mucho más, mucho más, porque es una obra grande, importante y que esperamos que todos los vallanatos, primero la quieran, la cuiden, no le comienzan a echar cosas que no son para los alcantarillados pluviales, sino que le echen exclusivamente lo que corresponde al alcantarillado pluvial, que es lo que es agua, 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 que le va a caer bastante. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para qué giros, cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado.